¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Venga! 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 ahora sí voy a agarrar a la primera la mía porque yo te quedo aquí ah dale la medalla para allá 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 6 2, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 Espérate, no, parado, parado, parado Espérate Para que no te me caigas Espérate 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 Espera Espérate Espérate